Hola a todos, bueno, soy Patricia Fitness Guru, acá junto con Open Park vamos a estar haciendo unos videos de entrenamiento para ser en tu casa. Lo que vamos a necesitar es un timer de cualquier celular común para 30 segundos, un minuto, unas tobilleras si tienen, yo tengo las minas de 2 kilos, y una extra, una pelotita acá que tengo, de 1 kilo, para hacer alto de abdominal, así que estamos en mi casa, un domingo de noche, no hay excusa para no entrenar, así que esto es para ustedes. Bien, vamos a hacer los primeros 5 minutos de una entrada a calor, ya me asentí afuera, ahí estamos como medios enviados dentro, vamos a necesitar calentar bien el cuerpo, si necesitamos más tiempo, o si tienen la caminada afuera, incorporar este entrenamiento igual. Entonces, 30 segundos, apertura de cadera, así acusamos el lugar un poquito, bien arriba la cadera, 3, 2, 1, abre las piernas, levanto los talones con el giro, y abre las piernas. 14 minutos, genómicos gesprochen. Gracias. 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 Ayer la cabeza. Fuesta la cabezca. Traelo. Dos. Dos. Rodillas. Y estos deditos en una dirección. Gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a hacer roditas con el pie abiertas, disparadas, sumo, son 30 segundos, enseño con las caderas, 30 segundos, sumo, 30 segundos, musquitas. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.